Yo lloro porque tengo un sentimiento Y una tristeza en mi corazón Un sufrimiento que me parte el alma Porque no estás, porque no estás Y no me importa confesar mi pena Y no me importa que veas mi dolor Yo estoy sufriendo porque tú te fuiste Y solo estoy, y solo estoy ¿Cuándo volverás? ¿Por qué tardarás? Mira que sufriendo estoy Siempre me amará, tú me olvidarás Eso es lo que espero yo Uy, 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 y a bailar y a gocer Yo lloro porque tengo un sentimiento Y una tristeza en mi corazón El sufrimiento que me parte el alma Porque no estás, porque no estás Y no me importa confesar mi pena Y no me importa que veas mi dolor Y estoy sufriendo porque tú te fuiste Y solo estoy, y solo estoy ¿Cuándo volverás? ¿Por qué tardarás? Mira que sufriendo estoy Siempre me amará, no me olvidará Y eso es lo que espero yo ¿Cuándo volverás? ¿Por qué tardarás? Mira que sufriendo estoy Siempre me amará, no me olvidará Y eso es lo que espero yo Y seguimos, seguimos bailando Vamos a bailar, vamos a disfrutar En esa bísima noche, señoras y señores Vamos a la pista Y a sacudir la cadera Y a sacudir la cadera Y a sacudir la cadera Y sacudir la cadera Y sacudelo, y sacudelo Y sacudelo, sacudelo, sacudelo Y sacudelo, y sacudelo, y sacudelo, sacudelo, sacudelo Vamos a continuar con más, con más de los temas Porque llegó Claro que sí Vamos a ver este temita por aquí rápidamente Para toda la gente bailadora Esto se llama y dice La Machaca Allá para los amigos de David Hugo Allá para el chery Te enviro Y dice Ya casi me voy Pronto y ligerito Ya casi me voy A buscar muchachas Porque estoy picado Por una machaca Porque estoy picado Por una machaca Dicen que el amor Se da con más ganas Dicen que el amor Se da con más ganas Y un reto picado Por una machaca Y uno está picado Por una machaca Como pica la machaca Y hace agudir la cadera Con sabor Oye, 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 oye Oye, oye Y si me demoro, estiro la pata, dicen que el amor se me toma ganas, dicen que el amor se me toma ganas. Y uno está picado por una machaca, y uno está picado por una machaca. ¿Cómo pica la machaca? Oye, oye, vayamos a la mamita hace rato Vayamos a la barriga a gusto Y llega la sabrosura del hombre de Santo Polo Y su sabor Oye, 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 oye Oye, ala, se pide Oye, licenciado, tú más Ay, 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 ay Seguimos, ya se acogí la cadera, ya se acogí la cadera, ya se acogí la cadera, ya se acogí la cadera. Ok, 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 y seguimos bailando el pejón y con el ritmo por los mexicanos para que sigan bailando en esta última temporada. Claro que sí, avanzamos y continuamos como esa mente, saludando a todo el personal allá para el maestro Domingo Valdivia, para Marquitos Valdivia y todo el personal de la compañía. Allá para nuestro amigo Chema y su talento de pueblo para todo el personal. Todo el staff técnico de Audiosistemas Fendosa también por ahí para él. Vamos a continuar rápidamente uno de los temas que dejaron grabado en los discos de la luz roja, algo del maestro Marcos Cortés se llama y dice ¡Tú estás conmigo! Y el saludo va para Quinto doce es parte de Camacho, con cariño. Oye Poncho, ¿vas a comer el café? Ahí va con mi amigo, Ruyvion Sula. Ya viene, flaco. Cuando tengo no así mi vida estaba apagado Pero llegaste a mi como yo me lo esperaba Cuando tengo no así mi vida estaba apagado Pero llegaste a mi como yo me lo esperaba Yo estaba sin amores como lo estaba yo Sobriendo sin sabores pero eso se acabó Yo estaba sin amores como lo estaba yo Sobriendo sin sabores pero eso se acabó Porque tú estás conmigo, yo estoy contigo Mi champarrita yo no te olvido Tú estás conmigo, yo estoy contigo Mi champarrita yo no te olvido ¡Ay! ¡Qué rincuía! Y ese acordeo, armadito ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Migua del sol! ¡Que el pez cao! ¡Oye! ¡Mario! ¡Salúdame a la... ¡Chao! ¡Chao! ¡Oye, Juan, qué rato! ¡Allá para la familia cerrado con mucho cariño! ¡Soscúrelo! 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 Lo que siento por ti no lo sentí por nadie La parra de mi vida tú eres la culpable Lo que siento por ti no lo sentí por nadie La parra de mi vida tú eres la culpable De que te quiera tanto este pobre corazón Tus besos, tus cariñas, no las olvido yo De que te quiera tanto este pobre corazón Tus besos, tus cariñas, no las olvido yo Porque tú estás conmigo, yo estoy contigo Mi chaparrita, yo no te olvido Estás conmigo, yo estoy contigo Mi chaparrita, yo no te olvido ¡Felicura! 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 ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! Para todos ustedes Empieza en el Arenal Guerrero Con la música de sus amigos de diciembre La nueva generación no roja A los hermanos de la música Para el señor Domingo Medina y compañía Para talento de pueblo El señor Chema Vamos a continuar con más temas Claro que sí Y nos vamos con otro número musical Y dice ¡Felicura! 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 Me quita mi bolseda la burrita, bolseda la burrita, bolseda la burrita. Que es esto que me siente y metela en tu vainita. Metela en tu vainita, metela en tu vainita. Ay, ve que va a llorar y el camino es culebrero. El camino es culebrero, el camino es culebrero. Pero pongo mi mojo, me pongo mi sombrero. Me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero. ¡Lo volvieron! ¡Lo volvieron! ¡Lo volvieron! ¡Lo volvieron! ¡Lo volvieron! ¡Lo volvieron! Muérete, caballero Muérete, Peina Muérete, Peina Muérete, Peina